¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para el canal y continuamos, continuamos donde dejamos el capítulo anterior chicos. Teníamos que checar esto del poder papel elemental. Me imagino que Olivia se va a transformar en la tortugota mamator que vimos el capítulo de ayer, que fue épica la puñetera batalla chicos. En serio me sorprendió mucho, pero bueno, vamos a hacer este poder papel elemental sin más dilatación. ¡Ojo! Oye, dime que te transformas. ¡Oh sí chicos! ¡Se transformers! ¡Qué mierda! La tortugata, la tortugota. ¡Qué épico es esto! ¡Ahí está! ¡El blasto! ¡Qué momada! Es un dios, esta tortuga. Ahí está, perfecto. Espero que no bailes Olivia, que es perturbador cuando alguien baila en este juego. O sea, da un poco de miedo. ¿Cómo se para dos patas? Está bien cagadísimo. A mover el esqueleto. ¡No! 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 ¡Ah sí! ¡No! Pensé que no se refería a bailar. ¿Qué sentido tiene esto? ¡Qué concha! Pero bueno. Baja esta torre sin ningún tipo de explicación lógica porque... O sea, no manches. ¿Cómo? ¿Nomás con bailar? O sea, ¿qué sentido tiene? En fin chicos. Mejor no me dedico a pensar estas cosas que si no me voy a terminar volviendo loco. Eso no estuvo nada mal. Modestia aparte. Si tú oís, Olivia, agradecería no volverte a ver nunca más, Olivia, por favor. A ver, abrimos esto. ¿Y qué se viene adentro? Ojo con esto. ¡Uh! Torre Bellavista. ¿Y estos grafitis? ¡Eh! Se ve con mami, ¿eh? Este plátano. Toma chango tu banana. O sea, está con mami este edificio. Vaya, mira el tamaño de esos champiñones. Es que este es el señor mío, ¿eh? Y ese plátano podría alimentar a un ejército entero. Manio, ¿por qué piensas tantas pendejadas aquí? Sí, cómo va a pensarlo, chicos. Qué lástima que solo sean dibujos, ¿verdad? Es que es golosa. Golosa, diría Ludovico. Pero bueno, qué lástima que solo sean dibujos. Sí, sí, sí. Así es. Espero no te hayas hecho muchas ilusiones, Mario. ¿Qué? ¿Qué? Qué conchas. Cómo me voy a ilusionar con... En fin. Este tiene que ser uno de los agujeros más grandes que hemos visto hasta ahora. Pues, tú me dices. Me parece que hará falta un montón de confeti para arreglarlo. De hecho. De hecho. Espero que me dé con todo el que tengo aquí. Así que lanzamos, lanzamos. Es un huevo, ¿eh? Se me va a acabar la puñetera bolsa, por favor. Ahí está. Lo hicimos bien. Lo hicimos fucking bien. Uh, la cara del hermano. El hermano de Olivia que me caga. Lo lograste, arreglaste el agujero. No me digas. Olivia, tiene un retraso. Ahí está. Ay, es la cara de mi hermano. Es demasiado edgy, ¿no? O sea, porque se tiene que tapar un ojo. Qué mamadas. Hay que admitir que es un dibujo muy bonito, aunque tenga la cara de mi hermano. Seguramente fue el mismo artista que pintó el plátano y los champiñones. De hecho, ¿y quién será ese artista? En un momento. Eso significa que quien haya dibujado todo esto seguramente conoce a mi hermano. Sí, eso es. Ok, me gusta. Estas plantas se parecen a Yoshi, ¿no, chicos? ¿O soy solo yo que piense esas cosas? Pero bueno. Aquí tenemos el platanator. Que Olivia sueña con él. Y ahora que hay un Toad. Vamos a jalarlo. ¡Oh! ¡No! Me vas a romper. Tiene que haber otra forma de sacarme de aquí. A ver. Examinamos. Sí, sí. Hay que abrir el botón. Ahí está. Muñetera Toad. Uf, así está mejor. Bienvenido a la Torre Bellavista. La torre con la mejor tienda. Todavía estamos trabajando en el slogan. O sea, este es el dueño. Uy, parece que también tenemos que trabajar en la limpieza de este lugar. No es que tenga algo en contra del arte callejero. Pero solo de verlo me recuerda a ese monstruo que nos atacó. ¿Qué monstruo? Ese cuerpo delgado y anguloso. La boca llena de colmillos de colores. ¡Qué horror! Uy, me estás metiendo miedo. Me va a sudar. Esto lo dibujó un monstruo. Debe ser uno de esos amiguitos de mi hermano. Porque está claro que conoce muy bien todos los detalles de su cara. Hasta le puso espinillas y todo. Pero por suerte tenemos a Mario aquí con nosotros. Y no hay nada que temer, ¿verdad Mario? Pues, si tú lo dices. A ver, este tipo sigue asustado, cabrón. Relájate. Relájate, cabrón. Te va a dar un infarto. A ver, no puedo llenar esto, chicos. Uy, aquí hay un Toad. Lo estoy viendo. Ahí está. Un Toad. Lo sabía, esa carta. A ver, ¿qué me dices? Eso fue súper divertido. Me odias otra vez, porfa. Pero rapidito, que tengo que regresar a trabajar. No, cabrón. No, cabrón. Eso suena mal. A ver, ¿podemos usar el elevador? Examinamos. Oh, shit. Sí se puede. Sí se puede. Pues, vámonos, cabrón. Porque no podía aventar confeti ahí. Tenía muy poco. Quizá no es buen momento. Pero hay algo que siempre he querido hacer un asesor. Se bajan los pantalones, Mario. A ver, cállate, Mario. Cállate. ¿Qué quieres hacer? Aparte de, ya sabes. Ejem. Ojo. Uf. Le pone seguro. Perfecto. Segundo piso. Nivel de cosméticos. Carteras. Ropa para caballero. Naranjas. Perfumes. Y calzado. ¿Qué? ¿Qué concha? ¿Solo le querías picar o qué rayos? ¿Qué sentido tiene? Olivia tiene un retraso, chicos. Oh. Vamos hasta su putísima madre, eh. Hasta arriba, arriba, arriba. Tercer piso. Nivel de bicicletas. Colchones. Ropa de gala. Línea blanca. Y cómics. ¿Cómoics? ¿En qué tienda venden cómics? Al menos, yo nunca he visto. ¿Qué te pareció? Ay, es que siempre quieres ser operadora de ascensores en una de esas tiendas de categoría. En realidad, nunca he ido a una tienda de esas, pero deben ser súper elegantes, ¿verdad? Pues, quizá. ¿Le molesta si hago lo mismo, pero al revés cuando bajemos? No, no, no. Por favor. Oh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues quieren pintar. Ah, esos palos de madera intentan dejarnos atrapados. Podrían habernos hecho daño. Bueno, mi sueño de ser operadora de ascensores queda oficialmente arruinado, aunque... ¿Qué pedo con esos colores? Señores pasajeros de este ascensor, estamos experimentando un pequeño retraso que será arreglado en breve. Es retrasada, chicos. ¿Cómo me cae mal, Olivia? Pues, Mario, salgo. Rápido. ¿Qué podemos hacer? Vamos a darle. Uh, puta sovitch. ¿Qué pedo con estos colores? ¿Qué es esto? A ver, otro más, otro más. Ahí está. ¿Y este? Ahí está. Para afuera. Para afuera. ¿Qué nos aventó? Oh, shit. En picada mamamos, mamamos. Mamando trozo. Bajando. No mames, güey. ¿Qué pedo? Oh, shit. Oh, shit. Estamos aquí en el inicio otra vez. ¿Y ahora? Ay, ay, ay. Planta baja. Nivel de protagonistas aplastados. Sueños arruinados. Vidrios rotos. Y ropa deportiva. Sí, cállate. Olivia. Uh, enemigos, chicos. Fucking enemigos obligatorios. Se viene, eh. Se fucking viene. Ojo. Ojo que puede ser complicado. A ver. Primera batalla del día, chicos. Piensa, Baniokus. ¿Cómo hacemos esto, concha? ¿Cómo hacemos esto? Que ya no sé cómo. A ver. Verga. Estoy bloqueado, chicos. Estoy bloqueado. No he pensado nada el día de hoy. Así que, creo que tengo un plan. Haciendo esto para acá. Sí. Y ahora haciendo esto para acá. Ahí está. Perfecto. Me gusta. Me gusta. Y queda un movimiento. Pero según yo, está muy bien así, ¿no? ¿O no? No sé, no sé. Voy a hacer este movimiento random. No. Lo hice mal, chicos. No sabía qué hacer. O sea. Qué concha. Se está cachondo esto. Pero no hay que deshacernos primero de estos tipos. Espero matarlos, aunque lo dudo. Espero no morir. En serio. Uno, dos y tres. No. No mueren. Y encima fallé uno. Hay que deshacernos de estos, aunque sea. Uno, dos y tres. Tal vez la cagué, chicos. Porque esos cuatro les hubieran dado con el martillo y hubieran mamado. Estos. A ver, vamos a darles. Martillazo. Martillazo en toda la cara. Se viene. Genial. Ahí está. No mueren. Oh, mueren. Mueren. Arriba la esperanza. Se puede. Uf. Defíndete, Mario. Defíndete, Mario. Ojo. Oh, shit. Ese cabrón me hizo la finta. O sea. Pintas mejor que las de Ronaldinho. A ver. Ahora, ¿cómo hacemos? Tenemos tres movimientos. Así que debe ser sencillo, Banyo. Así que no la caes, por favor. Vamos a hacer esto así. Sí, lo tengo. Lo fucking tengo. Y ahora esto más que así, ¿no? Aunque, aunque está cachondo esto. Quizás sí. A ver. Vamos a ponerlo así. Y va a quedar uno. ¡No! ¡Va a quedar uno! Va a quedar uno de a huevo. De a huevo. No, pues mamá monstruoso. Ya no tengo tiempo, chicos. Ya no tengo puto tiempo. Estoy failando mucho últimamente. Lo cual me denigra. Pero bueno, a ver. Aquí martillazo. Martillazo no. Ese tipo la va a esquivar. La va a esquivar porque vuela. La cagué. ¡Oh, no! Sí le doy. Sí le doy. Ok. Bien, bien, bien. Perfecto, entonces. Perfecto. Aquí vamos a matar a ese tipo mismamente. Se viene el martillazo. ¡Tómalo, papá! Ahí está. Muere y solamente quedan dos. Quedan dos. Estos cabrones. ¡Oh! Aguantamos bien. O sea, solo miran su cuerpo. O sea, tienen cuerpo de mi Chaira. La verdad. A ver, botas. Se vienen y deberían morir. Esto me cuesta más de lo que debería costarme. Porque soy un poco mongolo. Pero bueno, a veces cuando estoy editando los videos, chicos. Editando. Veo que a veces son muy obvias las respuestas. Y no las puedo hacer. O sea, qué mierda. O sea, no las puedo hacer en el video. Pero cuando edito, lo veo demasiado obvio. O sea, es que es complicado, chicos. Estar grabando, quieras o no, no te concentras igual. Banio, no te excuses. Es que no es mi excusa, cabrón. Es simplemente lo que digo. O sea, como quiera. Como quiera, soy medio mongolo. Pero vale, Berni. A ver, tenemos que ir por aquí, al parecer. Así que vamos para arriba. Oh, shit. Uh, hay más dibujos. Pero qué dibujos tan realistas, ¿no? Me gusta. Podemos entrar aquí. Abrimos. Sí, sí, sí. Sí podemos. Este edificio me gusta, ¿eh? Me gusta. Uf, aquí es el restaurante. El fucking restaurante. Ya no tengo confeti. Lo cual es denigrante. ¿Puedo comer? Ojo. Ojo. Nos lo chingamos perfecto. Y recuperamos toda la vida. Épico. Podemos pagar luego, ¿verdad? No tengo efectivos ni bolsillos. Entonces, y ahora por acá, ¿qué habrá acá? Uh. ¿Y esto es por qué tienen cara? ¿Los podemos golpear? Sí, los puedo golpear. Me recupera la vida. Pero, pues, ya estaba recuperada. Aquí no puedo hacer nada. ¿O sí? Está raro esto, chicos. Está raro. Abrimos. Ojo con esto. Hay muchas cosas que investigar, ¿eh? Uh. Goombas. A la madre. Y ese screamer. Qué concha. A ver, vamos a matarlos. Son cucarachas. Qué asco. No, me hacen daño. Me hacen daño. Qué asco. A ver, castroso. No me puedo quitar. Ahí está. Me lo quité. Me lo quité, puta sovich. Ok. Vamos a matarlos a todos, chicos. A ver. Habrón. Ahí está. Otro menos. Eran cinco, ¿verdad? A ver. Uh. Agarré un huevo que es un toad. Qué mamá. Uf. Ya había perdido la esperanza de ser rescatado antes de que alguien me desayunara. Ok. ¿Qué da este tipo? Perfecto. Hay uno aquí adentro. ¿Cómo hago esto? Lo pisamos, ¿no? Sí, lo pisamos. Perfecto. ¿Y cómo llevo el de arriba? Por aquí, ¿no? Por aquí. Oh, otro toad. Perfecto. ¿Qué me dices tú? ¿Qué me dices? Amontonar cosas en un solo sitio no cuenta cómo ordenar. Dímelo a mí, ¿eh? O sea, chicos. Si vieran mi cuarto. Este es un toad. A huevo. A ver. Ahí está. Si vieran mi cuarto. O sea, tengo un mugrero que está montonado en el closet. No se lo imaginan. Gracias por desdoblarme. ¿Viste qué peso es lo mismo que una zanahoria? ¿Es en serio? Tiene sentido, ¿eh? Pues si estás de papel. A ver, matamos a este tipo. ¡No! Esa fucking cucaracha voladora no se deja. A ver, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Las cucarachas voladoras. O sea, a todos nos sacan un pedo cuando empiezan a volar. Da bastante miedo. A ver, queda un toad aquí. Le damos. Ahí está. ¿Qué me dices tú? Uno de esos tipos plegados me lanzó hacia atrás. Rebote en la pared, en el techo y luego caí ahí. Fue bastante impresionante. Me pregunto si jugará a basquetbol profesional. Puede ser, ¿eh? Puede ser. A ver, según yo, ya maté a todas las cucarachas, ¿no? Hasta la voladora. Y aquí no tiene pinta de haber más, ¿no? ¡Oh! ¿Este? ¿Qué es esto? Otro toad. Ok. Muño, tomás ahí adentro y empezaba a biodegradarme. ¡Uh! Se movía esto, chicos. ¡Ahí está! Otra cucaracha. ¿Y ahora? A ver, abrimos esto. No creo que haya más, ¿no? No creo que haya un fucking más. A ver. Es que suena la cancioncilla, chicos. Y eso me hace pensar que hay más toads. Más toads. Más cucarachas asquerosas esas. ¡Uh! Aquí hay algo, chicos. Esta cosa se debería poder quitar. No es como estas otras, chicos. Por eso sospecho de ella. Pero bueno. ¡Uh! Puedo leerlas. Puedo leerlas. Mantén la cocina limpia. Lávate las manos siempre. Lávatelas otra vez por si acaso. ¡Hm! Eso me hace pensar que tengo que lavármelas aquí. No, no, no. Yo pensé que era un consejo o algo. Pero bueno. Sirve para la vida real, chicos. Banyo, ¿tú das el ejemplo de lavarte las manos? No. La verdad es que no, chicos. O sea, nunca sigan mi ejemplo. A mí me vale poronga eso. Banyo, ¿qué mierda? Todo lo haces mal. Me vale. Me vale. En fin. Vámonos de aquí. Tampoco quiero... ¡Uh! Es que están acá. No, Manchester. Son un huevo, entonces. Tampoco quería pasarme todo el día buscando estos Goombas. Pero bueno, abrimos esto. ¡Uh, Toad! ¿Qué me dices tú? Gracias, Mario. Yo mismo me doblé y me metí ahí antes de que hicieran estos malvados. Pues bueno. Pues bueno. Matamos a otro. Y ahora queda este. Queda ese de la pared. Perfecto. Lo matamos. No. Baja, baja, castroso. Ahí está. ¿Queda alguien más? ¿Queda alguien más? No. No tiene pinta, ¿verdad? Creo que estamos bien. ¡Oh! Aquí está viviendo uno. A ver. ¡Uh, shit! Estás muerto, cabrón. Una vez, chicos. Una anécdota de baño. Es que en una casa que yo tengo. O sea, en la que no estoy grabando. En otra casa. De que... Bueno, en realidad no las tengo yo. Así no mis padres. Pero ustedes me entienden, chicos. De que una vez agarré un vaso. Para tomar agua, obvio. Y le tomé agua. Pero había una puñetera cucaracha dentro del vaso. O sea, y le tomé. Y pues ya cuando me di cuenta, sentí su pata. Y me prefiero no recordarlo. O sea, me di un montón de asco aquí. Acabo de ver uno. Y ya no hay más, ¿no, chicos? Creo que ya no hay más. O sea, creo que a todos les importan mis anécdotas. Son épicas. O sea, son fucking épicas. Voy a ver si en esas cajas hay otro de casualidad. Aunque no creo. No, creo que no hay nada. Así que yo me largo de una vez. Me fucking largo. Chinguen a su madre, Toads. Me largo. A ver, chicos. Seguía la canción. Lo que me hace pensar que hay más Goombas escondidos. Pero, pues, no lo voy a hacer, chicos. No los voy a checar. Voy a ver si puedo hacer esto. ¿Ya se te olvidó lo que nos pasó en el ascensor? Será mejor usar las escaleras. ¿Pero qué escaleras? ¿Por aquí? Abrimos. Oh, sí, sí. Por aquí continúa. Perfecto. ¿Y ahora? No. No tengo confeti. Y se ve que necesita un huevo. Ay, no. Tampoco podemos usar estas escaleras. Y dudo que tenga suficiente confeti para repararlas. ¿Qué hacemos? ¿Crees que encontremos por aquí todo el confeti que necesitamos? Digo que sí. Eh, gen. Perdón que me meta. Pero estaba intencionalmente oyendo todo. Y creo que puedo ayudarlos. Ok. Dime. Dime, cabrón. Tenemos un pequeño problemita en la cocina. Algo que empieza con P y termina con enlaga. Una plaga, ¿no? Yo soy el chef ejecutivo. Pero no me puedo aparecer por ahí hasta que se haya solucionado todo eso. Me pueden ayudar. Prometo que los compensaré. Y por favor, sean muy discretos. Entiendo, chicos. Tiene que ser obligatoriamente completado de las fucking cucarachas. Me gustan estos dibujos, eh. Están con mami. Pero bueno. Vamos a regresarnos otra vez. Me va a costar, chicos. Porque ya no he visto ninguno más. O sea, según yo ya estaban todos. Pero pues. A ver. ¡Ay! Ya vi uno, ya vi uno. No lo vi antes. Es que se camuflajea, chicos. Se camuflajea. ¡Qué conchas! Ahí está. Matamos otro. ¡Uy! Son todos. ¡Bien! Lo hemos hecho perfecto. ¿Qué me dicen ustedes? Todo quedó hecho un desastre. Valiendo cabeza, eh. Deberían servirme algo más. Por haber desquitado la plaga, ¿no? Pero bueno. Me largo. Abrimos. Y se viene. Ya no debería haber ningún tipo de problema. Espero que me dé un huevo de confiti ese tipo, el chef. Ahora sí, cabrón. Ya arreglé tu fucking cocina. Mira, mi olfato de chef ya no detecta la presencia indeseada de plagas. Los exterminaste. ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Cómo no lo iba a hacer? Aquí tienes confeti cortado en juliana recién salido de horno. Buen provecho. ¡Uh! Es un huevo, eh. Me da para esto. Me da para fucking esto. Vamos a lanzarlo todo. ¡Oh! La chingada. No la falles, Barrio, porque si la fallo, pues ya valió verga. Yo creo que me lo dieron exacto para hacer todo esto. No, me va a faltar. ¡No! ¡Me va a faltar un huevo! ¡Oh, no! ¡Ahí está! Torre Bellavista. Todos los agujeros reparados. Perfecto. Perfecto. Pensé que no me iba a dar, pero sí me dio. ¿Aquí puedo hacer algo? No. Estoy viendo un tol ahí, pero no sé cómo llegar hasta arriba, chicos. Bien, Sabaño. Bueno, también me vale poronga ese tol, así que yo me largo. Quizás por aquí. Sí, tiene pinta de que subiéndome por aquí, lanzándome. No, no me dio tiempo porque se fue para arriba, pero bueno, tampoco me voy a regresar porque me vale poronga, literalmente. ¡Oh! ¡Qué bonito se ve esto! Haciendo alusión al puñetero Primer Mario. Lo que me gusta de los Primer Mario es que hay un montón de referencias así. Está chido. Está chido. Una cafetería, el Starbucks. Aquí acabo de hacer la vuelta para nada. Tengo que regresar. Pensé que había un objeto o algo así, chicos. Pero no. Valiendo cabeza. Uy, ¿por qué están esos caballos ahí dibujados? ¿Qué significado tienen? No sé, pero me gusta. A ver, entramos por aquí. Empujamos. No, está cerrado. Me suponía alguna mamada así. Cerrada y no parece que se vaya a abrir empujando. ¿Y por qué no saltamos por al lado? Chinga la madre. Tan fácil que es. ¿Cómo vamos a llegar a lo más alto si no podemos pasar por aquí? A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Un cohete! Ah, y yo otro de esos palos de colores. ¡Oh, que son colores! ¡Ah, la Bernie! ¡Cómo salte! Puñeteros reflejos de baño de cuando se jala el ganso. ¡Qué épico! A ver. ¿Viene otro? ¿Viene otro por la izquierda? A ver. ¡Sáltalo, Mario! ¡Sáltalo! Pero ahora... ¡Oh! ¡Uy, shit! Ese no lo vi. Pero... ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor tengo que pisarlo, chicos. A ver. Voy a intentar... ¡Oh, la Bernie! ¡Qué puto miedo! A lo mejor tengo que pisarlo porque si no, no se me ocurre de otra manera. A ver. Según yo lo iba a pisar. Pero la cagué. No, no, no. No hay que hacer eso. No parece que vayan a parar, Mario. Tenemos que salir de aquí. ¿Y cómo? ¡Uh, shit! El puñetero de hacer mamó. ¡Oh! Dime que matas a Olivia. No, no murió. ¡Eh! Calmao, calmao, calmao. Están los lápices castrosos. Escúpido. ¿Quién los envía? A ver. No me mates, por favor. Es bastante sencillo esquivarlo. Así que bien. Me gusta. A ver, cabrones. Dejen de cagar el palo. Por favor. Siguen. Nada. Siguen. No puedo empujarla. Ni puedo hacer nada. Está cerrado. Sí, sí. Cállate, cagada. A ver. ¿Tengo que hacer? ¿Esperar o qué? ¡Oh! Entiendo, chicos. Entiendo lo que tengo que hacer. Tengo que hacer que me apunta aquí. Sí, sí. ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Ahora mismo me quito? ¡No! ¿No funciona? ¿Es en serio? Pensé que sí. A ver, ¿otra vez? ¿Ahora? ¡No! Estaba segurísimo que iba a hacer algo así, chicos. Pero no. ¿Qué mierda entonces? A ver. Entonces tengo que pensar de alguna otra manera. Pero no se me ocurre fucking nada, para ser sincero. ¡No! Entiendo, entiendo. He saltado. Tengo que saltar. Tengo que saltar en el momento justo. ¡Ahora! A ver. ¿Le di? No, no. Tengo que saltar más. A ver, Barrio. Barrio. ¡Ahora! ¡Mierda! Es que la cago, chicos. La cago. Por favor, Mario. Salta. ¡Ahora! Desde antes. Desde antes. Desde antes, Barrio. Desde antes. A ver. Sí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¿No es con la puerta? ¿En serio? Entonces. A ver. A lo mejor. Con este pasto. Vamos. A ver. Un poco desde antes, Barrio. ¡Oh! A lo mejor ese botón. No. Es que ese botón no llega. No llega ese botón. Pero... A ver. Salta de nuevo. Ahí está. Es que... Es que lo hago muy pronto, chicos. Lo hago muy fucking pronto. Ahí está. No. Es que no lo rompe. Es que eso es amar. O sea... ¿Qué mierda? ¿Cómo aguanta eso? A ver, Barrio. Ahí está. No. No puedo, chicos. No fucking puedo. Entonces. ¿Cómo se debe hacer esta chingadera? ¡Qué concha, chicos! Estoy buscando algo para... Para ver a dónde darte. Pero los paraguas... ¡Oh! ¡Estoy viendo, chicos! Aquí. Aquí hay una grieta. Bien. La he visto. Por suerte la he visto. A ver. Hay que hacer que nos dispare ahí. Perfecto. Y ahora sí, chicos. Avanzamos. Al fin. No me había dado puñetera cuenta. O sea, soy como medio mongolo. A ver, chicos. Es que también tenía sentido... Que fuera con la puerta. O sea, no buscar un punto específico. Pero bueno. Yo me despido. Y en el siguiente episodio vamos a ver qué perga... Con esos zapices asesinos. O sea, quién nos danza. Pero nada, chicos. Yo dejo por aquí. Si te ha gustado, puedes dejar tu like. Comentar y suscribirte. También me ayudarías mucho si compartes con tus amigos. Pero nada más. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.